This is for, this is for, los latinos, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad, American Dream. This is for, los latinos, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad, American Dream. Lágrimas, sudor y sangre, esto es para los mexicanos cruzando el río grande, esto es para los dominicanos tirándose en el canal de la mona, esto es para los cubanos nadando 90 millas, para llegar a la Yuma, Dios dale a Dios. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, U.S.A., buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Oye mi gente, ya vemos que un latino puede ser presidente, los ilegales que están fajados, tratando de ser residentes, los que tienen el número de Sosa Security, todo inventado, como dice la doctora Ana María Poró, caso cerrado. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Libertad, we don't die, libertad, we multiply. Libertad, we don't die, libertad, we multiply. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. This is for, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad, y el sueño americano de verdad. Y el sueño americano de verdad. Y el sueño americano de verdad. Esto es para todos los latinos en el mundo, pa'lante y pa'arriba. Que se preparen y que separen, que el mundo entero es de nosotros, pa' que lo sepan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.